¡Suscríbete al canal! Toda la información, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A pesar de que Araceli Arámbula y Alejandra Guzmán, tal cual hace muchos años no tenían proyectos directamente con Televisa, a esta empresa le molestó en lo más profundo de su ser que participaran en la fiesta de fin de año 2020 de TV Azteca. Por lo que ahora le mandaron decir a todos y cada uno de los comentaristas de la empresa de San Ángel que ni se atrevan a mencionar sus nombres. No se puede decir absolutamente nada de ellas, ni de Dana Paola. Esta cantante y actriz está más que vetada de la empresa, cosa que realmente a Dana Paola le viene valiendo un cacahuate. Dana Paola, por ejemplo, es una de las jóvenes promesas más importantes del mundo. Después de haber participado en la famosísima serie Élite, su fama se volvió más internacional que nunca. Por si fuera poco, también se rumora que la relación de la cantante de Oye Pablo con TV Azteca es increíblemente maravillosa. Tanto que los ejecutivos de la empresa de la Jusco ya la están convenciendo de que vuelva como jueza de la academia. Durante este aislamiento pudimos ver que Dana Paola ha estado muy ocupada. Ella se pudo enfocar a lo que más la apasiona, que es la música. Y nos ha dado tantos, tantos, tantos éxitos que definitivamente en este video no los podemos nombrar todos. Dana Paola debutó como actriz y cantante en Televisa. Literalmente la vimos crecer a través de la pantalla. Cada proyecto en el cual participaba se volvía un éxito rotundo. Tanto así que al poco tiempo ya le estaban ofreciendo papeles protagónicos, cuando ella apenas era una niña. Ahora el éxito que tiene Dana Paola es incomparable, por lo que si la vetan de una televisora, a ella la afecta en lo más mínimo. Por otra parte también tenemos a Alejandra Guzmán, esta cantante reconocida por esa peculiar voz. Ella volverá a la pantalla chica de la mano de la segunda temporada de la serie El Juego de las Llaves por Amazon Prime. Fue durante el cumpleaños de su mamá, Doña Silvia Pinal, que la intérprete de Cuidado con el Corazón anunció que haría esta serie. Más tarde se dio a conocer que en este proyecto Alejandra Guzmán aparecerá sin ropa, haciendo unas escenas bastante sensuales. En el caso de Araceli Arámbula, ella no solamente ha tenido grandes éxitos en Latinoamérica, sino que gracias a sus papeles en reconocidas series como La Doña y El Señor de los Cielos, obtuvo gran aceptación por parte del público latino en Estados Unidos. Ella también fue host del programa Masterchef Latino. E incluso ha sido nominada en varias ocasiones a los premios Billboard, por lo que a un veto de la televisora no le importa tampoco. Por si fuera poco tenemos que agregarlo, Araceli Arámbula es una belleza de mujer. ¿Ustedes creen que ella va a tener algún problema en encontrar trabajo en otra televisora? ¡Para nada! Está guapísima, tiene talento, canta, baila, actúa. Es más, hasta yo la contrataría, claro, si tuviera el dinero para pagarle. A pesar de esto, los vetos de Televisa siempre han sido tema de conversación. Y es una práctica que aunque no ha sido confirmada, llevan haciéndola desde hace ya muchísimos años. Lo cierto es que este tipo de vetos a las únicas personas a las que afectan son a los fanáticos de estos famosos, ya que se les hace una práctica algo exagerada y sumamente fuera de lugar. Poco a poco Televisa se ha quedado sin talento, que ha migrado a otras televisoras sin ningún problema. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.